Hola, yo soy Magali Farid Herrera Giraldo, directora de los programas de Economía y Negocios Internacionales y Economía de la Universidad ICESI. En el programa de Economía formamos líderes responsables socialmente, con una visión global, pensamiento crítico, sólida formación cuantitativa y capacidad para comprender y construir modelos económicos. Asimismo, un economista tiene la capacidad de formular y ejecutar políticas públicas, analizar los sistemas financieros y desarrollar proyectos económicos y sociales. Los economistas analizamos las relaciones de producción y de consumo, en busca de un mejor uso de los recursos para lograr un mayor bienestar social. Como diría Alfred Marshall, la economía es un estudio de las acciones del hombre en las actividades ordinarias de la vida. El programa de Economía está dirigido a jóvenes interesados en las ciencias sociales, individuos con perspectivas amplias para trabajar en el progreso, a través del liderazgo en posiciones de avanzadas en el sector privado y en el sector público, interesados también por la investigación de aspectos relacionados con el desarrollo social y económico, con un enfoque analítico e interés en los asuntos económicos y sociales del país y del mundo. El programa de Economía es único en el país, cuenta con concentraciones, que son áreas de profundización en áreas como políticas públicas, finanzas y estudios sociales. ¿Cuáles son los campos de acción de un economista? Un economista puede trabajar en el sector privado, como asesor de asuntos económicos, públicos, financieros, consultor empresarial y económico, analista de políticas sectoriales. También puede trabajar en el sector público, en cargos técnicos para instituciones a nivel nacional. Un economista también puede trabajar en organismos multilaterales, organizaciones no gubernamentales y organizaciones del tercer sector, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y las Naciones Unidas. ¿Por qué estudiar Economía en la Universidad de Icesi? Es un programa que les brinda una formación sólida para pensar analíticamente acerca de los asuntos económicos y sociales y cómo poder intervenir en ellos. Asimismo, el programa cuenta con un enfoque internacional. Puedes hacer tu práctica internacional, un intercambio, doble titulación, disfrutar de misiones internacionales y semanas internacionales. El programa de Economía cuenta con un selecto grupo de egresados líderes y transformadores de nuestra sociedad y ocupó el primer puesto en las pruebas Saber Pro 2018 en la región sur-occidente de Colombia. Los egresados del programa de Economía cuentan con ingresos superiores comparados a egresados de otras universidades. Asimismo, tienen una alta empleabilidad. Por último, el programa cuenta con la Acreditación Internacional de Escuelas de Negocios en el Mundo, la acreditadora AACSB. Anímate a estudiar Economía en la Universidad de Icesi. Visítanos y recuerda que ya estamos en inscripciones. ¡Gracias!